Hola amigos, ¿cómo estamos? Fin de semanita, viernes, ya estamos un poquito más relajados. Obviamente aquí en Actívate a las 10 con Víctor Quiroz en el programa de World TV. Acuérdense que estamos en todas las plataformas y todas las redes para que puedan sintonizar y tenemos una promoción muy bonita. Cualquier persona que quiera venir aquí al programa en este horario está invitada, me manda inbox y con mucho gusto todas las personitas de academia de baile, gimnasios, un proyecto de nutrición están invitadas. Hoy tengo una invitada hermosísima, es mi hermosa Mercedes, que venimos a hacer un poquito de baile porque hoy es Viernes Social, entonces todos vamos a bailar, ¿sí o no, chavos? ¡Sí! ¡Eso! Acuérdense que estuvimos trabajando toda la semana en clase metabólica por hoy un poquito de bailecito en salsa. ¿Listo? Vamos a hacer una base. Un estetouch base. Ah, muy bien, suavecito. Vamos a hacer un poquito más las líneas con la maestra Mercedes en la cuestión de brazos. Los caballeros. Muy bien, ahí, cinco. Una basecita sencilla. Uno. Vamos a hacer una base sencilla. Todavía no aceleramos. Márcamelo un poquito más, talón y punta. Cadera. Movimiento un poquito más. Ahí está, excelente. Calamos, cruzamos la pierna. Movimiento un poquito más levantando la rodilla en el caso de las chicas. Caballeros. Cadera. Última vez. Ya quedó. Repetimos. Cambio. Step. Muy bien, excelente. ¿Cómo vamos con la alimentación? Recuerden tener la alimentación adecuada para poder llevar el bailecito. Todo también se puede hacer con cardio. Claro que sí, ¿verdad? Shumin. Hacemos ahí un shumin. Cinco, seis, siete, otra vez la basecita. Un poquito, un poquito más rápido. Vámonos. Excelente. Última vez. Ok, cruzado. Epa. Muy bien. Vamos a hacer una frase dos en dos, dos tiempos, que es un baby mambo. Cuatro, cinco, seis, siete, cambiamos. La manita. Ahí está. Cambia, otra vez. Hasta ahí nos quedamos. Muy bien. Vámonos, todo. Cambio, vámonos. Un poquito más rápido. Aceleramos y todo junto. Cinco, seis, vámonos. Ahora juntamos el shumin con la base. Ahí está. Bien, chicos. Susi. Excelente. Vámonos. Sube la cadera y quedamos. Cinco, seis, baby mambo. Cadera. Una más. Se acabó. Pase. Vámonos. La gente sigue contando, bailando y cantando. ¿Vámonos. Suavecito. Y la puedo ocupar. Mira, con mi pareja. Ah. Ahí está. Ahí está. Sencillita. Tres. Ahora hacemos elevación de pie. Cuidado. Cambio, elevación de pie. Muy bien. Ahí está, chicos. Excelente la pierna. Cadera. Siete y ocho. ¿Sí? Repetimos otra vez esa serie. Claro que sí. Ahora sí. Ya quedó. Armadito. Listo. Vámonos. Shumi. Un poquito más de estilo. Recuerda, toda esta parte es muy divertida. Ya viene el fin de semana. Viernes social. Y hay que salir a pachanguear. Cambio. Vámonos. Y va la rumba. Una más. Susi. Excelente. El veggie mambo. Caderita. Una más. Última vez. La base. Aquí. Un poquito más. Cadera. Bumbiamos. Parejita. Y cambia. Bumbiamos. A. Cuatro. Cinco. Dos. Excelente. Cuatro. Vamos a hacer la elevación de un pie. Elevación. Y aceleramos mi tiempo. O me hago una base sencilla. A. Cinco. Seis. Siete. Repito. Y agregamos el shumi. ¿Sí? Vueltecita. Mira. Cinco. Vueltecita. Ahí está. Muy bien. Repito. La base. Uno más. Cadera. Acuérdense. Tenemos que hacer una hidratación conveniente en cualquier tipo de actividad física. Susi. Vámonos. Ah. Qué bonito. Cambiamos. Cambiamos. Dos. Excelente. Última. Base. Amo la base. Un poquito más. Dos. Caderita. Cinco. Pareja. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Cambiamos. Cuidado con la elevación de un pie. Elevación de un pie. Vamos. Ahora. Ah. Qué bonito. Tres. Vámonos. Con el step. Uno. Dos. Tres. Frente. Ahí está. Cinco. Seis. Siete. Una base. Mira. Esta es una base sencilla. Y la podemos llevar. Eso. La llevamos con esta base. Solamente hay que ganar el estilo. Eso. Muy bien. Cinco. ¿Cómo vamos ahí en la casita? Apa. Ok. Muy bien. Excelente. Sí, ¿vieron esa partecita? Está un poquito más amable para que lo podamos hacer en casa. Y siempre tenemos que hacer una actividad física. Esta semana, este mes, cerramos todo nuestro trabajo metabólico, fitness de combate y a partir de lunes otra vez reseteamos. Pero esta es la parte más bonita del baile. Alimentación, ejercicio, buen entrenamiento son las bases de una buena calidad de vida. Recuerden estar siempre con nosotros en este canal a esta hora, 10 de la mañana. Por favor, actívate. Gracias. 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 Gracias.